Hola amigos, desde la tribuna, aquí está la gente en una situación de celebración con esto de los doyos de los ángeles, vean ustedes cuanta gente se arremolino aquí pues muy arregle, arregle, no sé cómo decir la palabra en medio de la celebración ya llegó la policía antihutina de los hombres para tratar de calmar los ánimos es la policía que está reservando a toda la gente para que se disperse después de lo que ocurrió aquí esto es histórico y se los dije, los ángeles de California hoy no van a dormir fue nada más lo que hicimos, gracias por estar con nosotros en nuestro especial ¡Añeles de todos, ahí está! ¡Oh, Dodgers, baby!